Ya, en la anterior clase ya habíamos entrado a ver los conceptos relacionados a las pruebas de hipótesis y más propiamente ya entender los L2 de tipo 1, L2 de tipo 2, el alfa, el beta y habíamos concluido con los pasos necesarios para hacer una prueba de hipótesis desde establecer la hipótesis nula y alternativa definir el nivel de significancia que va a guiar un poco la magnitud de la prueba recolectar los datos y finalmente hacer una especie de... evaluar la regla o sea, comparar el estadístico de pruebas según la región de aceptación y rechazo y tomar una decisión como pasos intermedios o como pasos tal vez adicionales podríamos ver de calcular el p-valor que es una probabilidad sobre la hipótesis nula después calcular el intervalo de confianza del parámetro del estudio como una medida adicional y bueno, finalmente hacer las conclusiones respectivas de nuestro análisis entonces ya entrando a algo mucho más aplicado vamos a ver el caso sobre la media, la prueba de hipótesis para la media entonces, para la prueba de hipótesis para la media vamos a entrar directamente a suponer que nuestros datos se distribuyen normales ya, entonces hay un supuesto detrás para utilizar esta prueba de hipótesis y es básicamente que vamos a suponer que los datos de interés vamos a poner que los datos de interés se distribuyen como una normal como una normal este es un supuesto un poco fuerte estamos diciendo que los datos son normales de entrada esto no pasa con mucha frecuencia pero como nuestro interés siempre está asociado a algún parámetro de interés en este caso la media sabemos que la media tiene propiedades interesantes a medida de que la muestra crece entonces vamos a decir o al menos que la muestra que la muestra ahí entre paréntesis o al menos que la muestra aleatoria o al menos que la muestra aleatoria para el estadístico de prueba es grande o al menos que el tamaño de muestra que el tamaño de muestra ahí, n de la muestra aleatoria para el estadístico de prueba es grande lo estamos diciendo para empezar a armar lo necesario en las pruebas de hipótesis sobre la media vamos a poner algunas condiciones iniciales la más fuerte tal vez que los datos sean normales y si eso eventualmente no existe al menos que nuestra muestra es grande hemos dicho que n significa grande cuando este tamaño supera 30 dado que en esos escenarios nosotros ya podemos utilizar el teorema del límite central por lo tanto es posible utilizar el teorema del límite central por lo tanto es posible utilizar el teorema del límite central ya existen dos variaciones ya existen dos variaciones de esta prueba de la prueba de hipótesis hipótesis sobre la media estas dos pruebas bueno estas dos variaciones en realidad están muy vinculadas con la varianza cuando se conoce la varianza cuando se conoce la varianza y cuando no se conoce la varianza nuestras dos variaciones es en realidad cuando se conoce se conoce la varianza y cuando no se conoce la varianza cuando se conoce y cuando no se conoce la varianza la varianza de los datos de estas dos variaciones de estas dos variaciones la primera es un no es tan común es poco frecuente que uno conozca la varianza de los datos es poco común que uno conozca la varianza de los datos a priori a priori digamos no sin 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 tener no o sea conocer la varianza de los datos en el fondo implica conocer el valor del sigma cuadrado conocer el valor del sigma cuadrado el sigma cuadrado es un es un parámetro poblacional al decir que conocemos la varianza estamos diciendo que conocemos el dato poblacional y eso no es tan común porque normalmente nosotros no conocemos a la población en sus características y por eso estudiamos o recurrimos a una muestra y normalmente nosotros estimamos a esta varianza poblacional con una varianza muestral entonces el primer el primer tipo de variación no es tan común no es común conocer la varianza pero en algunas circunstancias se da basadas a basadas en que normalmente se ha realizado una medición a toda la población en un inicio se conoce de alguna manera la variabilidad y tiempo después se quiere hacer muestras sobre esta población y se puede utilizar la varianza que se había encontrado en una primera recolección como una como una guía digamos para estudios futuros en ese escenario esta esta primera idea ya entonces dicho eso vamos a ver cuando la varianza es conocida con varianza conocida con varianza conocida con varianza sigma cuadrado conocida ya y vamos a tocar algunos de los de los puntos que hemos mencionado arriba ¿no? que son los que se tienen que establecer ¿no? primero la hipótesis primero la hipótesis normalmente la hipótesis nula siempre tiene la la idea ¿no? siempre tiene la idea de ser una igualdad ¿no? una igualdad esto porque casi tradicionalmente uno como hemos dicho ¿no? en algún momento uno no no acepta la hipótesis nula o sea no se utiliza ese concepto de aceptar ¿no? sino se se rechaza o no se rechaza una hipótesis ¿no? porque el hecho de aceptar implica ciertos niveles de certeza y nosotros certeza no la vamos a tener una certeza completa ¿no? una certeza determinística pero si vamos a tener una cierta certeza estadística ¿no? porque la prueba nos va a revelar estadísticamente si nuestra hipótesis se rechaza o no se rechaza ¿no? entonces casi tradicionalmente casi tradicionalmente la la hipótesis alternativa bueno la hipótesis nula es una igualdad y la alternativa es el complemento de esta que nosotros queremos de alguna manera validar ¿no? nosotros queremos rechazar esto nuestro objetivo puede ser rechazar esta idea simplemente con la noción de decir que efectivamente esto no se está cumpliendo ¿no? entonces nuestra hipótesis alternativa ¿no? la voy a manejar con A nuestra hipótesis alternativa y por el momento la trabajaremos como la desigualdad ¿no? como la desigualdad respecto a un valor mu0 ¿no? ya entonces estas son nuestras dos nuestra primera conjetura ¿no? nuestra hipótesis planteamos la hipótesis de que el promedio de los datos ¿no? el promedio de los datos es igual a algún valor mu0 ¿no? es igual a alguna constante versus la alternativa que por el momento es de una sola cola ¿no? versus la alternativa que es de un solo lado perdón que es de dos lados o de dos colas nuestra hipótesis alternativa es que mu es distinto de mu0 ¿no? el complemento de esta de acá arriba ese como nuestro primer paso ¿no? nuestro segundo paso debería ser ¿no? si recorremos a nuestros pasos definir el nivel de significancia ¿no? dicho de otra manera el tamaño de la región de rechazo aquí simplemente recordar que el nivel de significancia es alfa ¿no? este es este es alfa no tenemos tenemos que establecer el nivel de significancia este es alfa y el tipo de prueba el tipo de prueba dado la hipótesis alternativa dado dado la hipótesis alternativa es bilateral ¿no? bilateral o de dos colas ¿no? como la hipótesis alternativa se marca como una idea de distinto de entonces para el nivel de significancia el tipo de prueba nos marca que es una prueba bilateral o de dos colas esto significa que existen dos regiones de rechazo dos regiones de rechazo que existen dos regiones de rechazo ¿no? hay cada una de las regiones con alfa medio ¿no? cada región de tamaño alfa medios ¿no? cada región de tamaño alfa medios ¿no? cada región de tamaño alfa medios ya nuestro paso tres que es el más importante ¿no? porque este nos va a plantear bueno entre el paso tres y cuatro ¿no? es construcción del estadístico de prueba y finalmente definición de las regiones de aceptación y rechazo ¿no? nuestras regiones críticas nuestro paso tres está relacionado al estadístico estadístico de prueba de prueba ya entonces para el estadístico de prueba vamos a utilizar varios de los conceptos que se han ido tomando en cuenta como partida como el hecho de que la información es normal o al menos es grande y vamos a tomar igual idea de que estamos trabajando con una muestra aleatoria ¿no? pues acá vamos a recordar ese hecho ¿no? se cuenta con una muestra una muestra aleatoria ¿no? una muestra aleatoria se cuenta con una muestra aleatoria y nuestra muestra aleatoria la podemos escribir de esta manera ¿no? el x1 el x2 punto 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 hasta el xn ¿no? tengo esos elementos ¿no? tengo estas mediciones en la estas mediciones de la muestra esta es una muestra aleatoria no se olviden que esta muestra aleatoria en realidad genera una posibilidad muy amplia de posibles muestras aleatorias ¿no? este es simplemente un o sea cada uno de estos elementos es una variable aleatoria ¿no? el x1 el x2 el xn podrían ser cualquiera de los elementos dentro de la población ¿no? y bueno dado que hemos dicho que uno de los supuestos es que los los datos tienen un comportamiento de una normal ¿no? aquí podemos establecer esa relación ¿no? podemos decir podemos decir justamente que son estas estas son independientes e idénticamente distribuidas ¿no? es decir todas tienen la misma distribución que es la la original y en este caso todas se distribuyen como una como una normal ¿no? todas se distribuyen como una normal y en algún caso ¿no? en algún caso por lo menos sabemos que todos tienen un determinado comportamiento siempre y cuando la muestra crezca ¿no? ya son independientes e idénticamente distribuidas con esto en mente la estadística de prueba la vamos a denotar como un z0 ¿no? como un z0 a nuestra estadística de prueba ¿no? eh contrastando ¿no? la idea es que esta z0 trabaje en función de la información que acabamos de dar y contraste la idea de la hipótesis nula que nosotros tenemos ¿no? ya el estadístico de prueba no va a ser nada más que una estandarización ¿no? no va a ser nada más que una estandarización respecto ¿no? respecto nuestro estimador de la media nosotros tenemos el estimador de la media nuestro x barra es nuestro estimador de la media y lo que plantea este estadístico de prueba es lo siguiente ¿no? es bueno si nosotros tenemos al estadístico de prueba que bajo ciertas condiciones se distribuye como una normal ¿no? bajo ciertas condiciones se distribuyen como una normal entonces si yo a este estadístico de prueba bueno si yo a este estimador de la media muestral le resto ¿no? le resto el mu0 ¿no? el mu0 ¿no? le resto el mu0 que es el valor que yo estoy contrastando poniendo a prueba en la hipótesis nula y esta la divido entre su su esor estándar que no sería nada más que el cociente entre la varianza que es conocida sobre la raíz cuadrada de n este era el concepto de estandarización si recuerdan para en este caso es el mismo concepto de estandarización pero para la media muestral ¿no? entonces el estadístico de prueba que se supone es no es nada más que un proceso de estandarización sobre la media muestral asumiendo ¿no? asumiendo que su centro ¿no? asumiendo que el centro de la media muestral está dada en mu0 si la prueba de hipótesis es cierta esto esta esta aseveración esta z sub 0 ¿no? esta z sub 0 se debería distribuir como una normal estándar ¿no? como nos hemos aprendido en la parte de la normal ¿no? tenemos la normal y si estandarizamos la normal esa es una normal estándar con centro en 0 y desvies en estándar 1 ¿no? entonces vamos a poner acá si la hipótesis si la hipótesis si la hipótesis nula es cierta si la hipótesis nula es cierta entonces se puede se puede garantizar ¿no? se puede garantizar que esta z 0 esta z 0 se distribuirá como una normal con media 0 y varianza 1 esa es la ese es el camino de la definición de esta hipótesis nula ¿no? de este estadístico de prueba si esto fuera cierto ¿no? si esto fuera cierto la distribución muestral de la media que se parece a una normal debería tener su centro en su promedio en el parámetro es decir en el μ ¿no? debería tener su centro en el μ pero si nosotros decimos que ese centro es igual a μ 0 entonces esto debería también ser cierto ¿no? debería tener su centro en μ 0 y si es que la muestra es mayor a 30 ¿no? asumimos que la muestra es mayor a 30 este z sub 0 debería tener este comportamiento ¿no? debería ser una normal estándar ¿no? una normal con media 0 y varianza 1 esto en el supuesto de que ¿no? esto significa ¿no? esto significa que esto significa que básicamente esto significa que si ustedes recuerdan voy a poner acá un poco más que se note más si yo le saco el promedio a todas las medias a todas las muestras a todas las medias de las muestras posibles ¿no? eso significa esta idea de este operador es esperanza ¿no? la esperanza de x barra la esperanza de un estimador no es nada más que sacarle la media a todas las muestras posibles de x barra nosotros veíamos que si hacemos eso este era un estimador incesgado ¿no? es decir la media de todas las medias la media de todas las medias de las muestras posibles es igual a mu es igual al parámetro y efectivamente si nuestra hipótesis nula es cierta este mu va a ser exactamente igual al valor que estamos planteando a la hipótesis nula a este mu cero entonces en este punto 3 el estadístico de prueba está asumiendo que h sub cero es cierta en ese supuesto este z debería tener este comportamiento en este supuesto este z este z sub cero debería tener este comportamiento si este z sub cero tiene ese comportamiento entonces es más fácil delimitar o bueno identificar nuestras regiones de aceptación y rechazo regiones de aceptación y rechazo las regiones de aceptación y rechazo algo que hemos dicho que las regiones de aceptación y rechazo dependen dependen las regiones de aceptación y rechazo dependen del nivel de significancia del nivel de significancia dependen del nivel de significancia dependen del nivel de significancia es decir del valor alfa que hemos puesto en algún momento del valor alfa ya como construimos estas regiones de aceptación y rechazo las podemos ver un poco ya más de forma gráfica en el entendido de que sabemos que los datos son una normal por ejemplo por ejemplo si esta es una normal estándar si el z0 se tiene que comportar como una normal estándar si el z0 se tiene que comportar como una normal estándar dibujaré primero a esa normal estándar dibujaremos esa normal estándar entonces vamos a dibujar una normal estándar para que se vea en el gráfico ya esta es una normal estándar tiene su centro en 0 tiene su centro en 0 varianza 1 entre menos 3 y 3 está casi toda la información contenida entre menos 3 y 3 tiene casi toda la información contenida empezaremos con los niveles de significancia más altos que tal si el alfa este nivel de significancia es igual a 0.1 que es equivalente a un nivel de confianza un nivel de significancia del 10% empezaremos con ese primer caso como estamos en una prueba bilateral y esta es una normal estándar este alfa únicamente nos tiene que garantizar que tanto a la izquierda y a la derecha dejamos el 5% de probabilidad a la izquierda 5% de probabilidad de la derecha para que entre ambas alfas entre ambas colas sumen el 10% esa es la idea del alfa medios recordarán que dado los intervalos de confianza que habíamos visto este nivel es como tener un nivel de confianza al 90% es como tener un nivel de confianza al 90% y esto no es nada más que los valores del z de tablas al 90% y los valores del z de tablas al 90% era 1.64 estamos utilizando las relaciones de nuestra normal a ver menos perdón ahí ahora sí estas por ejemplo vendrían a ser nuestras en este punto en el menos 1.64 y en el 1.64 se cortan los puntos necesarios para conservar a este lado izquierdo 5% de probabilidad a este lado derecho 5% de probabilidad y eso me garantiza un nivel de significancia del 10% y visualmente esta sería justamente nuestra región de aceptación y nuestra región derechazo estas dos colas para que se vea un poco mejor y y y y y Gracias. Ya, ahora sí. Ya, entonces, nuestra región de aceptación y rechazo a un nivel de 10% de confiabilidad, en realidad se marca en los valores que nosotros antes manejábamos para los intervalos de confianza, ¿no? Que en este caso era el 1.64, ¿no? El 1.64 era el que nosotros manejábamos para un nivel de significancia del 10%. En ese escenario, ¿no? Esta es la configuración de nuestra región de rechazo, aceptación, rechazo, marcada por ese menos 1.64. Si fuera al 10%, si fuera al 5%, si fuera al 0.5%, al 0... al 5%, perdón, que es equivalente a un alfa de 0.05, lo que cambiaría en nuestra figura sería el valor del Z de tablas, ¿no? Que si recuerdan a un 95% de confiabilidad era 1.96. Esos valores nuevamente los vamos a tomar acá. Entonces, nuestro gráfico al 95% de confiabilidad sería este, ¿no? Levemente, esta línea roja se ha un poco ampliado, ¿no? Es decir, nuestras regiones de rechazo se han comprimido más porque estamos diciendo que el tamaño de la región de rechazo sea más pequeña, ¿no? Es decir, esto... la región de aceptación debería haber crecido, ¿no? Esta versus esta, ¿no? Noten, hay ese cambio, ¿no? Ese traslado de las regiones de aceptación y rechazo, ¿no? Al 10%, al 5%, ¿no? Al 1%, obviamente, nuestra región de rechazo debería ser mucho más pequeña, ¿no? Nuestras regiones de rechazo. Al 1%, lo único que cambie nuestro gráfico es la ubicación de nuestros... la ubicación de nuestras... de nuestras líneas rojas que es la ubicación del estadístico... del Z de tablas, ¿no? Que nos garantiza 1% a la izquierda y a la derecha que ese valor para nosotros era de 2.58 2.58 2.58 Ahí está, ¿no? Las líneas rojas se han ido mucho más todavía hacia la izquierda y a la derecha respectivamente y nuestras regiones de aceptación y rechazo, ¿no? Tienen... o sea, tienen una forma más estrecha las regiones de rechazo, ¿no? 1% 5% y 10% Entonces, justamente el nivel de significancia que no es nada más que el error de tipo 1 define el tamaño de nuestras regiones de rechazo dependiendo de lo que nosotros consideremos, ¿no? Hemos dicho que un nivel de confiabilidad o un nivel de error de tipo 1 bastante aceptable sería el del 5%, por ejemplo Ahora, ¿cuál es la idea detrás de esto? Es que, bueno el Z0 si efectivamente fuera una normal estándar debería tener este comportamiento ¿no? Ahora, entendiendo que es una muestra aleatoria ¿no? Yo entiendo que mi estadístico de prueba ¿no? El estadístico de prueba que me establece debería comportarse como una normal estándar Si este es una normal estándar o si este es un proceso de estandarización este Z0 debería ser lo más cercano a 0 ¿no? Debería ser lo más cercano a 0 Y como es un como hay un componente de aleatoriedad por detrás yo esperaría que no necesariamente sea 0 pero si esté alrededor del 0 ¿no? Por eso todas estas ¿no? están centradas alrededor del 0 ¿no? Uno espera que el estadístico de prueba para aceptar la hipótesis nula ¿no? o para no rechazarla ese estadístico de prueba debería caer acá ¿no? Es decir debería estar rondando el 0 ¿no? y tener a lo mucho una desviación de menos 2 a 2 ¿no? Si cae eso a un nivel de de significancia del 5% entonces yo podría aceptar la hipótesis nula y si por otro caso cae fuera cae en la región del rechazo entonces yo voy a rechazar esa esa hipótesis nula ¿no? Esa es un poco la la idea en este en este punto ¿no? Ya entonces podemos pasarnos a la a la decisión como tal ¿no? Vamos a vamos a ver la no necesariamente nuestro punto 5 anterior pero ya ya es la la decisión ¿no? Voy a poner acá un asterisco simplemente la la decisión ¿no? ¿Cómo tomaríamos la decisión en estos casos? la decisión se rechaza la hipótesis nula ¿no? se rechaza la hipótesis nula ¿cuándo? ¿no? se rechaza la hipótesis nula ¿cuándo? en realidad rechazamos la hipótesis nula cuando el estadístico de prueba cae acá ¿no? cae en la región derechazo en esta en esta región derechazo o cae en esta otra región derechazo ¿no? ahí nosotros rechazamos la hipótesis nula eso lo podemos poner de esta forma ¿no? rechazamos la hipótesis nula cuando el z0 ¿no? el z0 el z0 es mayor es mayor al z de alfa medios de nuestra y al z de alfa medios que es el valor de tablas ¿no? que en este caso era 1.96 es menos 1.96 y este es 1.96 ¿no? cuando el z0 es mayor al al alfa medios ¿no? al z de alfa medios este es un escenario con esto estaríamos cubriendo esta cola de acá ¿no? si el z0 cae acá significa que supera el valor del z de alfa medios es decir supera este valor menor ¿no? el otro escenario es la otra cola o el z0 este z0 es menor al menos z de alfa medios al menos z de alfa medios ¿no? es decir el z0 cae en esta otra región ¿no? cae en esta otra región entonces si el estadístico de prueba cae acá o cae acá nosotros rechazamos la hipótesis nula y si cae en esta región entonces nosotros no rechazamos la hipótesis nula los valores los valores más usuales para este z de alfa medios ya lo habíamos visto ¿no? los valores más usuales usuales para 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 el z de alfa medios los valores más usuales para el z de alfa medios son al 10% de significancia ¿no? al 10% de significancia al 10% de significancia este z de alfa medios se convierte en un z de alfa 0.5 perdón 0.10 medios este sería un alfa de 0.005 ¿no? ese es el alfa de alfa medios a un nivel de significancia del 10 y este no es nada más que 1.64 al 10% de significancia al 5% de significancia este z de alfa medios sería 2.5 ¿no? nuestro alfa medios es 0.05 dividido entre 2 que es 0.025 y este valor más común es de 1.96 y finalmente al 1% de significancia este z de alfa medios debería ser igual a 2.58 y este de acá es 0.05 ¿no? 0.005 ¿no? que es equivalente al un nivel de a un alfa medios ¿no? si el alfa es de 1% este es 0.01 dividido entre 2 ¿no? 0.005 entonces esos son nuestros tres valores más comunes en estos casos ¿no? esos son nuestros valores más comunes en estos casos ya y a ver para entender esto un poco mejor vamos a hacer un ejemplo ¿no? ahora estos pasos que hemos ido mencionando son válidos siempre y cuando siempre y cuando el sigma se conozca ¿no? el sigma se conozca si el sigma no se conoce hay que ir a la variación 2 ¿no? que es con varianza desconocida ¿no? que la vamos a ver en un momento más ¿no? entonces asumiendo que conocemos la varianza vamos a hacer este este ejemplo a ver ya a ver se tiene se tiene un curso de estadística ¿no? se tiene un curso de estadística con su evaluación con su evaluación final sobre 100 puntos vamos a imaginar que tenemos un curso de estadística ¿no? con varios estudiantes y además vamos a suponer que estamos estamos observando la variable de la nota ¿no? su evaluación final sobre 100 puntos se sabe poco en información ¿no? se sabe por información pasada por información pasada ¿no? se sabe por información pasada que la desviación ¿no? se sabe por información pasada que la desviación estándar es decir el sigma es alrededor de 10 puntos ¿no? de 10 puntos se debe probar la hipótesis se debe probar la hipótesis se debe probar la hipótesis que el se debe probar la hipótesis que el grupo ¿no? que el grupo tiene una nota promedio de 65 puntos, se debe probar la hipótesis que el grupo tiene una nota promedio de 65 puntos, para realizar la prueba se obtuvo una muestra de 20 estudiantes para realizar la prueba se obtuvo una muestra de 20 estudiantes con las siguientes mediciones con las siguientes mediciones vamos a simular estos datos, vamos a darnos así 20 datos un poco al azar para responder este problema ahora son las 9 y 5 ya, ese va a ser nuestro punto de partida yo voy a crearme algunos valores aleatorios para verificar esto vamos a ver estas que sean nuestras 20 notas esas que sean nuestras 20 notas ahora si no, esas que sean nuestras 20 notas y la idea es resolver este ejercicio más que ejemplo, lo voy a poner como ejercicio para ustedes ahorita y veremos como les va y si no, lo vamos a resolver conmigo ya, se tiene un curso de estadística con su evaluación final sobre 100 puntos tenemos estos datos, tenemos estos datos y lo que queremos probar es la hipótesis de que la nota es igual a 65 puntos el promedio de notas es de 65 puntos ¿qué es lo que debemos hacer? construir nuestro estadístico de prueba construir nuestro estadístico de prueba que está acá este es el estadístico de prueba y con este estadístico de prueba después evaluar o tomar la decisión en base a esta regla si el Z0 supera estos valores entonces rechazamos la hipótesis nula podemos especificar algo más se debe probar la hipótesis que el grupo tiene una nota promedio y para la prueba se obtiene una muestra de 26 años con los siguientes detalles aquí vamos a poner tomar un nivel de significancia del 5% entonces con un alfa del 5% entonces ya sabemos que el Z de tablas este Z de alfa medios vale 1.96 el único que nos faltaría construir es el Z0 especificar nuestras hipótesis y construir, bueno, obviamente el Z0 ¿para el Z0 qué necesitamos? mu0 lo tenemos, es 65 sigma lo tenemos porque nos dice que de pruebas o se sabe que la división estándar es de 10 sabemos que son 20 estudiantes en esta muestra el único que me falta es X barra entonces a ver si tienen este estadístico de prueba habría que construirlo y tomar la decisión si se rechaza o se acepta la hipótesis nula a ver, son las 9 y 9 les voy a dar unos hasta las 9 y cuarto para que puedan ir resolviendo este ejercicio hasta las 9 y cuarto para que vayan resolviendo el ejercicio adelante sigan ya a ver como les ha ido quien se acepta bueno se rechaza la hipótesis nula no se la rechaza ¿qué tal? ya a ver lo resolveremos conmigo si no lo que van van calculando nuestro primer paso nuestros primeros pasos hemos dicho que es establecer nuestras hipótesis entonces la hipótesis nula en este caso establece que el promedio de notas es igual a 65 eso es lo que nos está planteando el ejercicio ¿qué tal si queremos probar la hipótesis nula de que el promedio de notas será igual a 65 el 65 acá equivale a nuestro mu0 versus versus la alternativa que nos establece que la hipótesis alternativa por el momento lo único que nos interesa es que no sea 65 la alternativa es básicamente que mu0 no es 65 no es 65 y ya directamente podemos irnos al estadístico de prueba en el sentido de que el nivel de significancia ya se ha establecido es del 5% entonces lo que nos quedaría es tener nuestro estadístico de prueba construir nuestro estadístico de prueba que básicamente va a guiar nuestra decisión construir nuestro estadístico de prueba para eso tenemos que calcular al z sub 0 ¿quién es el z sub 0? el z sub 0 tiene esta forma el z sub 0 tiene esta forma nosotros podemos ir reemplazando varios de esos valores varios de esos valores y de acá conozco al mu0 el mu0 es igual a 65 el mu0 es 65 conozco también al sigma porque en el ejercicio me dice se sabe por información pasada que la desviación estándar es alrededor de 10 puntos la desviación estándar no es nada más que el sigma el sigma cuadrado es varianza y la raíz cuadrada de la varianza era desviación estándar por lo que hemos visto casi en el capítulo 1 entonces este sigma no es nada más que 10 la desviación estándar es de 10 y el tamaño de muestra que acabamos de encontrar es de bueno que nos plantean es de 20 porque es la información de 20 personas el único dato que me está faltando es x barra ¿quién es x barra? la media muestral es decir que yo debería poderle sacar la media a estos 20 números y con eso poder construir al z sub 0 ¿alguien ha podido calcular la media de los 20 números? el concepto de la media es sumar todo dividido entre la cantidad de información en este caso sumo todos los datos todo lo que está en x y lo divido entre 20 a mi el promedio me sale 61.5 61.5 entonces este x barra este x barra había sido 61.5 61.5 esto es bien interesante porque este 61.5 es nuestro estimador puntual con la muestra nosotros estimamos con la muestra nosotros estimamos que el promedio el promedio de notas de este grupo de estudiantes es de 61.5 esa es la estimación puntual sin embargo con la prueba de hipótesis estamos diciendo ya si bien es cierto el 61.5 es lo que encuentras en la muestra yo planteo que en realidad el promedio real es de 65 entonces la pregunta es bueno ¿será que este 61.5 tiene las suficientes variaciones como para estar alrededor en realidad del 65 que es el valor que estamos suponiendo como el parámetro de la población para eso decimos bueno si esto fuera cierto este 61.5 que no es nada más que una media muestral esa media muestral debería tener su centro en 65 entonces con esa idea se construye el z0 entonces la idea de proximidad lo va a definir esto la distancia entre 61.5 y menos 65 mientras más pequeña sea esto es mucho más probable que esté sucediendo efectivamente la hipótesis nula entonces esto deberíamos calcular noten que en este ejercicio ha sido relativamente sencillo solamente hemos calculado el x barra porque todo lo demás nos han dado como información a ver calcularemos este valor 61.5 menos 65 todo esto dividido entre 10 dividido entre la raíz cuadrada de 20 61.5 menos 65 dividido entre 10 sobre la raíz cuadrada de 20 y este resultado es de menos 1.56 este resultado es de menos 1.56 menos 1.56 digamos menos 1.56 con 3 decimales ya tenemos el valor de z0 ya tenemos el valor de z0 y podríamos pasarnos a la decisión aquí tenemos la regla de decisión me la voy a llevar aquí abajo 11 la decisión dice que tenemos que rechazar la hipótesis nula siempre y cuando el estadístico de prueba caiga dentro de las regiones de rechazo es decir se cumpla esta o esta si una de estas dos se cumple entonces rechazamos la hipótesis nula la decisión la decisión o sea acá reemplazamos el z0 ya sabemos cuánto vale nuestro z0 vale menos 1.565 aquí igual menos 1.565 si alguna de estas dos es real si alguna de estas dos se cumplen rechazamos la hipótesis nula el z de alfa medios el z de alfa medios cuando el nivel de significancia es del 5% vale 1.96 cuando el nivel de significancia vale 5% este es 1.96 que es justamente estas líneas rojas al nivel al 5% de confiabilidad esta es 1.96 y esta será igual 1.96 solo que negativo 1.96 la decisión si se cumple si se cumple alguna alguna de las siguientes siguientes desigualdades se rechaza la hipótesis nula esa era la idea la decisión si se cumple alguna de las siguientes desigualdades se rechaza la hipótesis nula alguna de estas dos es cierta el menos 1.565 es mayor a 1.96 no el menos 1.565 es menor a 1.96 tampoco ninguna de estas dos desigualdades se cumple nuevamente perdón se ha ido porque se ha caído la señal por un momento entonces si alguna de estas dos desigualdades se cumplen entonces podemos rechazar la hipótesis nula en el primer caso el menos 1.565 es mayor al 1.96 no esto no se cumple esto es esto es falso si quieren aquí voy a poner un de paréntesis esto es falso y el menos 1.565 es menor a menos 1.96 y no en realidad es un poco más grande también esto es falso ¿no? falso falso se sigue siendo falso ¿no? así que ¿rechazamos la hipótesis nula? no no la rechazamos ¿no? entonces nuestra nuestra decisión ¿no? por lo tanto ¿no? por lo tanto por lo tanto por lo tanto por lo tanto no se rechaza no se rechaza la hipótesis nula ¿no? por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula ¿no? no rechazamos la idea de que la media poblacional sea de 65 si esto lo vemos si esto lo vemos gráficamente ¿no? si esto lo vemos gráficamente bueno de una manera más gráfica voy a mostrarles acá cuál es la idea de lo de la parte gráfica de manera de manera gráfica recordemos que si la hipótesis nula es cierta esta se debería comportar como una normal estándar ¿no? como esta como esta gráfica de acá ¿no? entonces de manera gráfica ¿no? si la hipótesis nula es cierta si la hipótesis nula es cierta el estadístico de prueba ¿no? el estadístico de prueba debería comportarse como una normal ¿no? como una normal estándar centro en cero y a un nivel de significancia del 5% debería tener estas bandas de región de aceptación y rechazo en nuestro caso en nuestro caso voy a voy a poner el estadístico de prueba para ver donde ha caído ¿no? para ver donde ha caído el estadístico de prueba que era menos 1.565 vamos a poner en color en color azul un tipo más diferente ¿no? ahí está ¿no? ahí ha caído ¿no? en esta parte ha caído en esta parte se ha ubicado el estadístico de prueba ¿no? ahí está nuestro estadístico de prueba en ese punto a ver para verlo un poquito mejor ya ahora sí ahí está ¿no? este es nuestro estadístico de prueba nuestro Z0 está en la región de aceptación ¿no? está en la región de aceptación ¿no? por eso hemos aceptado entre comillas la hipótesis nula porque ese nivel de desviación respecto a la hipótesis nula todavía es aceptable estadísticamente ¿no? es lo que estamos afirmando ¿no? y con esto tendríamos nuestra decisión desde una vista más gráfica ¿no? ahora recuerden que en la anterior clase decíamos el p-valor por ejemplo ¿no? el p-valor que era la probabilidad de la hipótesis nula ¿no? la probabilidad de la hipótesis nula ¿no? ¿cómo se calcula el p-valor? ¿no? ¿cómo se calcula el p-valor? en realidad lo que deberíamos hacer es calcular cuánta probabilidad se acumula ¿no? en este caso como es una prueba de dos colas ¿está bien? o sea deberíamos calcular cuánta probabilidad se acumula hasta el punto z0 ¿no? hasta el punto z0 todo lo que se acumula por aquí abajo ¿no? es lo que debemos calcular tal vez en pruebas de dos colas es un poco más más difícil de ver eso pero eventualmente es como en el caso de la normal digamos ¿no? ¿cuál es la probabilidad de que z0 ¿no? ¿cuál es la probabilidad de que z sea igual a menos 1.565? ¿cuál es la probabilidad de que z0 sea igual a menos 1.565? busco el menos 1.565 en la tabla de la normal y esa probabilidad que encuentre ese es mi p-valor por ejemplo ¿no? ese es mi p-valor para nuestras pruebas de hipótesis no las vamos a manejar tanto en esta parte ¿no? en esta parte porque es mejor entender esta idea de región de aceptación y rechazo pero ya en el siguiente capítulo cuando veamos regresiones ahí sí vamos a entrar un poco con más fuerza a la idea del p-valor ¿no? que finalmente es la probabilidad de la hipótesis nula ¿no? ya entonces no sé si tienen consultas comentarios hasta esta parte ya está bien a ver como no hay no hay nada vamos a cerrar esta 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 parte de la de la primera variación que es con sigma conocido ¿no? con sigma conocido con la idea de ver las pruebas unilaterales ¿no? esta es de dos colas ¿no? hay una sola región de perdón en esta hay dos regiones de rechazo y esta se da cuando la hipótesis alternativa tiene esta forma de distinto de ¿no? entonces aquí vamos a ver específicamente para pruebas unilaterales ¿ya? el siguiente esquema sería para para pruebas unilaterales ¿no? para pruebas unilaterales y para pruebas unilaterales ¿qué es lo que cambia? ¿no? para pruebas unilaterales para pruebas unilaterales se utiliza se utiliza el mismo estadístico de prueba el mismo estadístico de prueba z sub cero es decir que la forma de cálculo del z cero no se ve afectada si queremos hacer pruebas unilaterales lo que se modifica ¿no? lo que se modifica son las regiones críticas ¿no? son las regiones críticas ¿no? la región de aceptación y rechazo y tendrían básicamente esta esta siguiente forma ¿no? si nuestra hipótesis alternativa ¿no? las pruebas unilaterales o bilaterales están bien asociadas a las alternativas ¿no? si es una alternativa de distinto de ¿no? como en este caso distinto de se crean pruebas bilaterales ¿no? de dos colas mientras mientras que si son pruebas con una desigualdad mayor o menor se crean pruebas unilaterales ¿no? entonces en el primer caso supongamos que la hipótesis alternativa fuera que mu en realidad es mayor al mu0 ¿no? mu en realidad es mayor a mu0 ¿no? mu es mayor a mu0 ¿cuál sería la regla en este caso? ¿no? ¿cuál sería nuestra regla y nuestra región de rechazo ¿no? se rechaza se rechaza la hipótesis nula se rechaza la hipótesis nula ¿no? sí aquí vamos a comparar el estadístico de prueba si z sub 0 es mayor a alfa es mayor al z de alfa aquí como ya no estamos trabajando con dos colas ya no es el alfa medio sino es el z de alfa ¿no? ya es el z de alfa entonces se rechaza h sub 0 si el estadístico de prueba supera al z de alfa si el estadístico de prueba supera al z de alfa supera al z de alfa en el otro caso ¿no? en el otro caso si nuestra hipótesis alternativa fuera la desigualdad al otro lado ¿no? mu es menor mu es menor a mu es menor a mu 0 se rechaza la hipótesis nula siempre y cuando z sea menor a menos z de alfa medios se rechaza la hipótesis nula si z de sub 0 el estadístico el estadístico de prueba es menor a z de alfa ¿no? aquí estamos implicando que en realidad mu es más pequeño que el valor que se establece ¿no? mu es mucho más pequeño que mu 0 por lo tanto deberíamos ver si esto es cierto ¿no? entonces para eso entramos a a comprobar efectivamente eso ¿no? si el estadístico de prueba realmente es es más pequeño digamos está más acotado a la izquierda entonces podríamos afirmar eso ¿no? ya en este caso ¿no? en este caso el z de alfa tiene un tiene diferentes valores en las tablas ¿no? en las tablas y noten que antes era z de alfa medios ¿no? z de alfa medios y era lo que se deja a la izquierda o a la derecha ¿no? el z de alfa medios por ejemplo a 5% dejaba a la izquierda 2.5% a la derecha 2.5% de tal manera que entre estos dos sumen el 5% ahora como es una prueba de una sola cola yo tengo que garantizar que a la izquierda se deje ese 5% o a la derecha se deje ese 5% ¿no? ya no estoy trabajando con dos regiones de aceptación y rechazo entonces acá los valores más los valores de z de alfa cambian ¿no? los valores más los valores más usuales de z de alfa los valores más usuales de z de alfa para pruebas unilaterales son entonces igual que antes vamos a ver tres valores más perdón más comunes en estos casos los valores más comunes uno sería un alfa de 0.10 ¿no? esto al 10% ¿no? al 10% este es igual a 1.28 un alfa de 0.5 y un alfa de 0.01 ¿no? del 5% debería ser 1.64 ¿no? 1.64 y al 1% este es 2.33 2.33 este sería al 10% 10% de significancia 5% de significancia 1% de significancia ¿no? al 10% de significancia el valor de z de alfa es 1.28 al 5% es 1.64 y al 1% es 2.33 ¿qué está cambiando? a ver vamos a tratar de ver gráficamente pruebas pruebas unilaterales pensaremos en la prueba menor ¿no? en la prueba menor no estamos en este escenario justamente en esta ¿no? ¿qué nos establece? que bueno z se sigue comportando como una normal ¿no? z se sigue comportando como una normal sin embargo yo debería tener al menos solamente una región derechazo ¿no? en este caso como es menor tengo una región derechazo en la cola izquierda ¿no? en la cola izquierda y al 10% de significancia esto es menos 1.28 y al 5% este es 1.64 y al 1% este es 2.33 vamos a vamos a dibujar las tres regiones ¿no? para para que se vea un poco la idea la la de acá la más alejada ¿no? la más cercana al 0 es al 10% la siguiente es al 5% y la la tercera es al 1% ¿no? de nuestra de significancia en estos tres casos ¿no? en los tres casos en los tres casos solamente estamos en este caso estamos considerando únicamente dos regiones de rechazo ¿no? dos regiones de rechazo perdón dos regiones una región de rechazo y una región de aceptación este para este tipo de pruebas ¿no? quedaría algo así ¿no? esta es la región de aceptación todo lo que está por encima de cualquiera de estas líneas y todo lo que está por debajo de cualquiera de estas líneas es la región de rechazo la región de rechazo para que se vea un poco mejor esto ya a ver para que se vea mejor esto esto era al 10% al 5% y al 1% ya un poquito más grande este sería nuestro gráfico a ese lado ¿no? si fuera al 10% de confiabilidad perdón al 10% de significancia al 10% de significancia la región de aceptación en toda esta parte la región de rechazo lo que está por debajo del 10% si fuera el 5% región de aceptación lo que está por encima región de rechazo aquí y lo mismo para el 1% esta para la prueba unilateral menor que ¿no? menor que y para el otro lado ¿no? para el otro lado esta es para la prueba menor veremos para el otro lado su región su región de aceptación y su región de rechazo esta es para la prueba unilateral mayor ahora ¿no? que es exactamente lo mismo solamente que se está trabajando en la cola derecha estamos trabajando en la cola derecha básicamente es lo mismo perdón a ver ahora sí ¿no? y esto también cambia ahora sí aceptación rechazo y nuestras bandas igual cambian ¿no? ahí está ¿no? 10, 5, 1 ¿no? 10, 5, 1 para las pruebas unilaterales mayor ¿no? con esto ya tendríamos nuestra una forma más visual también tenemos la regla que está basada en en esto ¿no? en esta relación ¿no? si el estadístico de prueba es menor a menos z de alfa medios entonces rechazamos la hipótesis nula ¿no? rechazamos la hipótesis nula ya entonces este sería el caso en el que la varianza es conocida ¿no? este es con la varianza conocida este es interesante este ejemplo bueno esta esta variación ¿no? que es con varianza conocida es interesante nos ayuda a entender harto ¿no? nos ayuda a entender harto ¿cuál cuál es el la lógica que está por detrás de las pruebas de hipótesis ¿no? que es asumir normalidad y trabajar con el teorema del límite central suponer que esta z sub cero es normal dado estas condiciones que nos establecen ¿no? pero no es lo más común ¿no? no es lo más común tener varianzas conocidas ¿no? no es lo más común tener varianzas conocidas lo más común en realidad es tener varianzas desconocidas la idea básicamente mantiene mucho de lo que hemos visto ¿no? pero ya ya no necesariamente se trabaja con la normal tan directamente ¿no? por eso es importante esta primera parte para entender el procedimiento ¿no? los pasos que hemos ido siguiendo porque hay una leve variación ¿no? con el tema de las varianzas desconocidas ¿no? ya que con las varianzas desconocidas o bueno con varianza desconocida lo que cambia ¿no? lo que afecta un poco nuestra distribución es la forma del z sub 0 ¿no? en acá nosotros asumíamos que el mu 0 siempre lo vamos a tener porque es lo que se conjetura lo que se establece en hipótesis nula el n también el x barra también el sigma es el problema digamos en este caso nos la daban y si no nos dan este sigma hay que tratar de construirlo o estimarlo de alguna forma y cuando este se estima ya tendríamos como dos estimadores en una misma función x barra y además tendríamos al estimador del sigma y eso por temas de propiedades estadísticas no necesariamente converge a una normal ¿no? o sea tiene sus niveles de complejidad en algunos casos ¿no? porque es un cociente de estimadores y los cocientes de estimadores siempre son un poco más difíciles de trabajarlos y en este caso vamos a utilizar una distribución distinta a la normal que se parece a la normal que es bastante parecida a la normal pero que no no es necesariamente la normal sino que se llama la distribución t de student que es la que se utiliza comúnmente en estos escenarios cuando la varianza es desconocida ya entonces vamos a ver en esta idea de la varianza desconocida dos escenarios ¿no? dos escenarios vamos a ver en este caso dos escenarios y con la varianza desconocida uno el más favorable ¿no? el más favorable y el segundo el que es un poco más complejo por la utilización de esta distribución t de student que les mencionaba ¿no? lo primero es bien bien sencillo ¿no? si el tamaño demuestra ¿no? si el tamaño tamaño si el tamaño demuestra si el tamaño demuestra es mayor a 30 si el tamaño demuestra es mayor a 30 todo lo visto anteriormente todo lo visto anteriormente todo lo visto que ahí arriba se mantiene ¿no? misma región de aceptación y rechazo mismo está casi casi mismo estadístico de prueba ahorita vamos a cambiar el único cambio básicamente sería el estadístico de prueba ¿no? pero misma región de aceptación y rechazo mismos criterios para para la la decisión ¿no? el único cambio ¿no? el único el único cambio se da en el estadístico estadístico de prueba el único caso se da en el estadístico de prueba donde en lugar ¿no? donde en lugar de sigma en lugar de la de la varianza en lugar del sigma se toma ¿no? se toma en lugar de de sigma se toma la en lugar de sigma se toma la información la la variabilidad la variabilidad muestral ¿no? la variabilidad muestral la variabilidad muestral es decir si recordamos en términos de formulitas ¿no? en términos de formulitas ¿qué forma tiene la varianza? la varianza es esta ¿no? la varianza es al cuadrado la raíz cuadrada es la desviación estándar ¿no? en términos de fórmulas nosotros trabajamos con esta que era la sumatoria sobre el universo de las x y menos el promedio poblacional elevado al cuadrado dividido entre n ¿no? este es el poblacional ¿no? en vez de este tomamos en lugar de sigma se toma la variabilidad muestral ¿no? la desviación estándar muestral que en realidad simplemente va a ser el estimador este nuestro s ¿no? que alguna vez lo definíamos ¿no? lo definíamos nosotros ya vamos a trabajar en realidad con el con la varianza muestral ¿no? con la varianza muestral la raíz cuadrada de la varianza muestral en realidad ¿no? y el cambio con la varianza muestral es que se construye únicamente con la información de la muestra ¿no? este ya va sobre la muestra no va sobre el universo hace las dispersiones respecto el promedio y no es sobre es sobre n-1 ¿no? hay un rezago esta era para nosotros la varianza muestral que es un estimador justamente del sigma cuadrado ¿no? es un estimador del sigma cuadrado esto implica ¿no? esto implica que nuestro z sub cero nuestro z sub cero que es el estadístico de prueba sigue teniendo la idea de una estandarización ¿no? a partir de la media menos el mu cero ¿no? menos menos el valor que se establece en la prueba de hipótesis dividido en este caso entre esta raíz cuadrada de la varianza muestral la raíz cuadrada de la varianza muestral dividido entre la raíz cuadrada del tamaño de muestra esta sería la única variación si nosotros no conocemos la varianza si no conocemos la varianza entonces la forma del z cero sería esta sería esta el único cambio es justamente en el sigma en vez de trabajar con sigma en este caso trabajamos con esta varianza muestral la raíz cuadrada de la varianza muestral que es esta de acá y después todo sigue exactamente igual todo sigue exactamente igual el mismo procedimiento para para el caso de exactamente el mismo procedimiento para la decisión la región de aceptación y rechazo mismos elementos para pruebas bilaterales unilaterales todo sigue exactamente igual lo complejo bueno en realidad lo diferente en este caso es cuando la muestra si la muestra si la muestra no es mayor a 30 no es mayor a 30 es decir tenemos muestras pequeñas si la muestra no es mayor a 30 podemos hacer un supuesto podemos hacer un supuesto de normalidad podemos hacer un supuesto supuesto de normalidad y la aproximación y la aproximación y la aproximación y la aproximación para las regiones críticas para las regiones para las regiones críticas si la muestra no es medir a 30 podemos hacer un supuesto de normalidad y la aproximación para las regiones críticas se la trabaja con la distribución con la distribución t de student t de student esta distribución t de student es una distribución estadística nosotros habíamos visto únicamente hasta el momento la distribución normal la distribución t de student es muy parecida a la normal pero tiene una variabilidad un poco más alta y esta se amolda bastante bien cuando uno, los datos son normales y dos, tenemos pocas observaciones en la muestra en esos dos casos la distribución t de student es muy útil como la muestra no es mayor a 30 no podemos tener certeza no se tiene certeza de que el teorema del límite central se esté cumpliendo tan bien entonces como el teorema del límite central no se cumple de la mejor manera con muestras pequeñas el supuesto de esta distribución es que posiblemente con muestras menores a 30 la t de student está explicando relativamente bien la información está explicando relativamente bien la información para darles una para darles una idea vamos a tratar de dibujar la curva de la t de student la t de student la t de student la t de student ya ya la t de student la t de student la t de student la t de student ya, a ver para darles una idea esta es la distribución normal estándar esta es la distribución normal estándar la que ustedes han la que hemos visto en el anterior capítulo que hemos visto un poco de sus propiedades es una distribución simétrica con propiedades bien interesantes y la distribución T de Student tiene esta forma noten que es parecida, es muy muy parecida ahora, la distribución T de Student tiene un parámetro que define un poco su forma y ese parámetro se llama sus grados de libertad por ejemplo esta línea punteada son los grados de libertad de una T de Student con 10 grados de libertad con 10 grados de libertad obviamente, el nivel de los grados de libertad los grados de libertad están bien vinculados al tamaño de muestra si tenemos una muestra de tamaño 20 los grados de libertad van a ser de 20 por decir si tenemos una muestra de 10 los grados de libertad van a ser de 10 es un poco la idea para matizar un poco todos los grados de libertad que se pueden ver ahí está vamos a dibujar mejor la normal ahí está, esa es la normal como tal y la T de Student con sus diferentes variaciones en sus grados de libertad serían esas distintas líneas rojas a un grado de libertad es esta dos grados de libertad tres grados de libertad cuatro grados de libertad a medida de que los grados de libertad aumentan se parece más a una normal y eso tiene una relación de que bueno mientras menos muestra tenga el comportamiento es poco con mayor variabilidad y mientras más información tenga es decir los grados de libertad crezcan por decir llegan hasta en este caso llegan hasta 30 en estas curvas y ya se parece la T de Student a la normal por eso cuando el tamaño de muestra es más grande que 30 entonces ya no es necesario la T de Student sino utilizamos la normal digamos que tiene características mucho más sencillas de manejar entonces esta es la característica de la T de Student que es una distribución estadística interesante que se utiliza principalmente para muestras pequeñas y voy a vamos a quedar acá y les voy a preparar para la siguiente clase una tablita como en el caso de la normal pero para la T de Student porque si tienen muestras pequeñas necesitamos un ya no vamos a poder tener un Z de Alpha que se acomode a todos los casos teníamos un Z de Alpha medios y 1.96 para todos los casos cuando el nivel de significancia es del 5% ahora para tener un nivel de significancia del 5% necesitamos un valor T de tablas un valor T de Student de tablas pero que va a depender de los grados de libertad con más grados de libertad o con menos grados de libertad ese T de Alpha medios va a ser distinto entonces para eso necesitamos una tablita y si no igual hay maneras de tener esos valores en una tabla, en el software estadístico o en páginas o en páginas web esa es la idea así que vamos a terminar acá con la sesión y ya la siguiente clase el día martes terminamos con introduciendo el estadístico de prueba la región de aceptación y rechazo en este caso en este caso de muestras menores a 30 ok no sé si hay consultas preguntas antes de ir cerrando la clase entonces terminamos acá nuestra sesión y nos vemos el día el día martes nos vemos chau a todos a todas chau 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 chau